12.40, para analizar el panorama inflacionario en el país y también las implicaciones de esta nueva reducción en la cifra de cara a decisiones como el salario mínimo del 2024 y las tasas de interés, contactamos a esta hora a Henry Amorocho Moreno, docente titular de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad de Rosario. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesor, bueno, comencemos por explicar, profesor, empecemos por explicar por qué la reducción y qué significa también que la inflación continúe bajando lentamente, pero que en últimas siga bajando. Sí, Alejandra, y la inflación está bajando porque hace más de 17 meses la Junta Directiva del Banco de la República viene con una política de reducción de tasas de interés que en este momento están pausadas, pero están altas. Y ello ha reducido el consumo de los colombianos y desde luego mantiene alto el costo del crédito. Al mantener alto el costo del crédito ha reducido el consumo en muchos sectores, entre ellos construcción, automóviles y otros, y ha venido por ese motivo reduciendo los precios. Y se viene disminuyendo lentamente porque el consumo sigue atacado y se ha venido desacelerando la economía y se han reducido los precios por esa gran razón, Alejandra. Ahora, un tema muy a contexto y es que ¿en qué incide este dato de inflación para la discusión, por ejemplo, del salario mínimo para el 2024? Incide muchísimo, Alejandra, porque la ley tiene claro que hay dos puntos que sirven de base para la discusión del salario mínimo, que son el índice de precios al consumidor, o sea, lo que mide la inflación y la productividad laboral. El índice de precios al consumidor, que cerró en el 10.15%, como lo decía la nota en noviembre, da una propensión de que el año entrante vamos a comenzar con una inflación de un dígito, es decir, con una inflación baja. Y desde luego eso disminuirá las pretensiones del sector trabajador porque hay otra situación. La productividad laboral cerró negativa y cerró negativa en menos 1%, es decir, no suma. Entonces, para el sector trabajador que estaba esperando que su aumento fuera de más del 12%, indiscutiblemente máximo, eso estará entre el 10 y el 10.5%. Es decir, va a incidir en un menor aumento del salario mínimo, Alejandra. Ahora, nos habla usted de ese solo dígito para principio del 2024. ¿Esa proyección la podríamos esperar incluso para finalizar este año? Claro, claro, Alejandra. Estamos en 10.15. La mayor parte de los analistas, incluyéndome, hemos pensado que la inflación va a estar entre 9.8 y 10%. Yo particularmente creo que va a cerrar en el 9.9% y es absolutamente consistente porque ahorita bajó 0.30. Y si bajamos al 9.9, baja el 0.25, que es normal por los gastos de diciembre. Y creo que vamos a estar en una inflación entre un 9.8 y un 9.9%, que eso es muy bueno porque aumenta de todas maneras el poder de compra de los colombianos porque ya hay un menor aumento de precios, entre ellos de los alimentos y otros. Una buena noticia para los colombianos esa expectativa. Profesor, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol nuevamente. A usted y a toda la audiencia.